El Partido Socialista Obrero Español y Izquierda Unida a los Verdes presentamos a pleno municipal la moción en conmemoración del día 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTB. Este año, las mujeres y hombres de progreso de Fuenlabrada nos sumamos a esta celebración de la dignidad, la igualdad y la diversidad. No debemos olvidar que el PP, a día de hoy, aún mantiene su vergonzoso recurso ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, Ley de Matrimonio Igualitario, un recurso que, como ya se ha puesto de manifiesto sus dirigentes, no tiene una finalidad jurídica sino ideológica. A esto, además, hay que sumarle las nefastas declaraciones de personas como el concejal del PP de Molina del Segura, en Murcia, Cayetano Ross, que comparaba el matrimonio igualitario con la zoofilia. Exigimos al Partido Popular la retirada del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional a la Ley 13-2005, de 1 de julio, por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, la comúnmente llamada Ley de Matrimonio Igualitario. Exigimos al Gobierno de la Nación que denuncie, persiga, sancione y condene todas aquellas declaraciones, provengan estas de personas, asociaciones, partidos políticos o instituciones que animen, inciten o alienten actitudes o acciones homófobas, transfóbicas o bifóbicas. Sorprende que en ocasiones ustedes, señores del Partido Socialista y de Izquierda Unida, pidan respetar las decisiones judiciales, como en su momento hicieron con la legalización de Bildu o el nuevo Estatuto de Autonomía de Catarán, lo cual me parece muy respetable, y en otras no deseen que los tribunales se pronuncien o bien recurran a ellos, como han hecho o han anunciado que van a hacer con el recurso ante el Tribunal Constitucional por el decreto ley que cambia el sistema de elección parlamentaria en televisión, por poner un ejemplo. Además, creo que cometen ustedes, sinceramente, un grave error, porque si en este país queda algo de cordura, y yo creo que todavía algo de cordura queda, el Tribunal Constitucional rechazará el recurso presentado por el Partido Popular. Una vez más, los grandes partidos hacen uso interesado y partidista de un tema delicado, muy delicado, que afecta a personas, porque no olvidemos que este colectivo conforman personas. Unión Progreso y Democracia defiende y siempre ha defendido y defenderá la independencia judicial y se opone a injerencias políticas, como es esta moción o el recurso que la provoca, y condena cualquier tipo de declaración que incite a la homofobia, etcétera. Pero Unión Progreso y Democracia defiende aún con más fuerza la igualdad de derechos de todos los españoles, con independencia de su orientación sexual, y no entra en debates semánticos sin sentido ni en batallas ideológicas que dejan patentes que desmueven más el interés propio que el de aquellos a quienes supuestamente homenajean o defienden. Por todo lo anteriormente expuesto y, como hice en su momento, anuncio que votaré a favor de esta moción. No puede ser de otra forma. Gracias. Ante esta lacra de la legitifobia consideramos fundamental la educación como el instrumento más eficaz en la lucha contra la discriminación y la intolerancia. Por esta razón es necesario defender una educación pública, laica, humanista e inclusiva, que contribuya a poner fin a esta lacra social y a promover el respeto a la dignidad ciudadana de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales. Apoyamos esta moción porque desde Izquierda Unida abogamos por una completa despatologización de la transexualidad, sin que ellos supongan la pérdida de absolutamente ninguno de los derechos reconocidos. Gracias. Creemos en la discriminación positiva y rechazamos por completo cualquier sentimiento o declaración homofóbica. Respetamos absolutamente la celebración y la conmemoración del Día del Orgullo de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales el próximo 28 de junio y somos conscientes de que todavía quedan muchos pasos que dar en este sentido. No hay ninguna vergüenza. Este recurso no pretende acabar con la unión legal entre personas del mismo sexo. Eso no lo permitiremos nunca. Tan solo trata de esclarecer el término, no el fondo de la cuestión. Y cualquier ciudadano tiene derecho a plantear esta cuestión como cualquier otra ante la justicia superior. Las 20.000 parejas y sus familias que han contraído matrimonio no están en ningún limbo legal. Seguirán casadas y sus familias reconocidas. Pero, como siempre, ustedes tergiversan y manipulan para crear una tensión que no existe. El Partido Popular no está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y no va a acabar con él. De hecho, nosotros tenemos compañeros en nuestras filas que han hecho uso de esta ley. El Grupo Popular se abstendrá en esta moción por considerar que pedir la retirada del recurso es un imposible en tanto en cuanto la doctrina del Tribunal Constitucional lo impide y ustedes lo saben. Muchas gracias. Directamente me están diciendo el señor Conesa que esto es un debate sin sentido. ¿Usted va a decidir lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido? Yo creo que no, que no es el momento. Vamos, y no se cansa de repetirnos una y otra vez que aquí venimos con argumentos ideológicos. Evidentemente, evidentemente. O sea, aquí hay diferentes partidos políticos precisamente por eso, porque nos ha traído la ideología, no nos ha traído ninguna otra cosa. En cuanto al Partido Popular, si están de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, están totalmente en desacuerdo con que haya personas o instituciones que viertan palabras, insultos contra este colectivo, voten a favor. Tan sencillo como eso, sí, nos encantaría. Entonces, yo creo que no. Y además hay algo que me preocupa, que han dicho sobre el colectivo LGTB, que desde el Partido Socialista manipulamos. ¿Ustedes creen que se puede manipular con la que está cayendo a nadie? Yo creo que no, que precisamente lo que se están demostrando es que no se manipula. Entrar en debate semántico de si debe llamar matrimonio o no, si se debe recurrir o no. Creo que no es el hecho de esa moción ni de la anterior, que sí se ha hablado así. Creo que, en el fondo, esos son los derechos de este colectivo. Y creo, mi opinión es que deberíamos priorizar esa argumentación por encima de otras, ni más ni menos. Creo que, a ver si, explicándolo así, de una vez me hago entender, porque parece que no me es tan fácil como a veces me gustaría. Yo también estoy aquí por mi ideología, no porque haya aprobado ninguna oposición. Y nosotros nos manipulamos a los colectivos. Son los colectivos los que nos demandan a nosotros que reivindiquemos sus derechos. Gracias. Sí, es verdad que ustedes han hecho uso de enfrentar al Partido Popular contra el colectivo de gays, lesbianas y transexuales. Pero tengo que recordarles una cosa. Les ha salido muy mal y lo han hecho muy mal. Porque en el barrio de Chueca, barrio emblemático, donde viven un colectivo bastante amplio de gays, lesbianas y transexuales, ganó el Partido Popular. ¿Qué es legítimo? Por supuesto, nadie está dudando del uso del marco jurídico que nos hemos dotado todos los españoles. Indudablemente. No va por ahí lo que es el tema. Lo que está planteándose en la moción, fundamentalmente también, es un tema de que hay en este momento una gran preocupación por parte de determinados colectivos ante cuál pueda ser la resolución del Tribunal Constitucional. ¿Podemos entender que el Partido Popular manipuló a esos colectivos que se manifestaron en contra de ese marco legal? ¿Por qué al Partido Socialista o a Izquierda Unida se le plantea el tema de la utilización siempre? Pero ¿ustedes se creen que los ciudadanos españoles que están en diferentes colectivos son manejables de esa situación? Hombre, ustedes están hablando muy en contra de lo que es la libertad de la ciudadanía y recogemos, porque es la obligación de las fuerzas políticas, recoger esas sensibilidades que determinados colectivos están planteando. Y en este momento, les guste o no les guste, hay una situación de inseguridad jurídica por parte de 20.000 parejas y sus familias ante esa situación que se pueda estar viviendo. Por eso se plantea aquí la retirada por parte del Partido Popular en ese tema que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Y semántico, nada. Es un tema de derechos. Y mire usted, señora del Partido Popular, yo no sé si en Choca han ganado ustedes o han dejado de ganar. Si aquí lo que se trata es si la reivindicación de determinados colectivos es justa o no. Y nosotros consideramos que es justa. Y por eso traemos esta moción, con motivo, en este caso, del Día Internacional que hay. Simplemente para recordar a la sociedad española que no podemos estar retrocediendo en derechos. Pero también les pediría una reflexión. Esto no solamente, si esa es su opinión, la que usted ha expresado aquí, defiéndala también en su organización política. Gracias. Gracias.